Hola, buenas, hoy estoy con Ingracia, que es paciente nuestro desde octubre ya, que ha venido con mucho dolor lumbar, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco cómo has venido, Ingracia, en octubre? Pues en octubre, después de estar bastantes meses con bastante dolor lumbar, hasta el punto de limitarme mi vida cotidiana, os conocí a través de internet, pues yo me nutrí de esa información, me llamó mucho la atención porque entre el dolor que tenía y que no quería tomar medicación, me puse vuestras manos y estamos en el mes de mayo, soy otra vez la persona que era, mi espalda funciona bien, y las actividades que antes había dejado de hacer, ya las estoy haciendo sin ningún problema, además entusiasmadísima. Ah, sí, cada vez que tú vienes se nota que estás contenta. Solo un pequeño repaso, ¿qué no podías hacer antes que ahora puedes hacer? Pues me encanta el deporte, hacía aeróbic, hacía tonificación, senderismo, pero solamente el hecho muchas veces de estar tendida durmiendo en la cama, me despertaba el dolor, y ahora bueno, pues vuelvo a hacer mis actividades físicas, pues también las de casa, que antes el hecho, por ejemplo, de agacharme a coger algo, no podía, y ahora ya no me acuerdo prácticamente de que tengo algo ahí o que tenía. Perfecto, genial, gracias. Gracias a ti, Dimitri. Bueno, gracias a la quiopráctica y a nuestros pacientes, no necesitáis a llamarnos para ver si os podemos ayudar, y os esperamos aquí en total. Muchas gracias.